¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a una nueva serie en el canal. Se trata de nada más y nada menos que Bendy and the Ink Machine o Bendy y la máquina de tinta. Este juego que ya lleva añarales que salió, ya lleva años y la verdad es uno de mis juegos de terror favoritos, la verdad. Es de mis juegos de terror favoritos, así que no le voy a dar más tiempo a este juego. Ya tenía ganas de subirlo. Así que nada, vamos a empezar con esto. Vamos a darle a quién empezar. Ya tengo una partida iniciada que es del guardado 3, pero vamos a empezar en el guardado número 1. Así que, como ven, en este caso no tengo control. De hecho, lo tengo justo aquí. Pero me voy a esperar porque quiero ver si puedo jugar con el mouse y con el teclado. Si veo que se me dificulta un poco jugar de esa manera, voy a utilizar el control del Xbox. Así que, bueno, vamos a comenzar. Juego nuevo. Y bueno, esta es la carta que dice más o menos así. Querido Henry, sé que ha pasado algo de tiempo desde que hemos hecho caricaturas juntos. 30 años, realmente. No sé. No sé. A ver. Más o menos después de que dice que han pasado 30 años desde la última vez que hicieron caricaturas juntos. Y que le gustaría que, si regresamos al pueblo, que nos pasemos por el estudio. Porque nos quiere enseñar algo. Tu mejor compañero, yo y Drew. Ok. Vamos. Vamos para allá. A ver. ¿Qué tal nos va en esto? Ay, Dios mío. O sea, ya quería subir ya este juego. Es bastante emocionante para mí. Y, bueno, a ver si no te tarda en cargar esta cosa, pero bueno. Voy a intentar a ver si puedo jugar con teclado y mouse. Porque hace mucho tiempo que no juego un juego de este estilo. Pantalla negra. Ok. Empezamos con esto, chicos. Ok, Joey. Estoy aquí. Vamos a ver si podemos encontrar lo que quieres ver. Ok. Tenemos que encontrar... Descubre el secreto de Joey. Consejo, buscan el taller. Ok. Voy a ver qué tal se me da jugar con el mouse. Es que se me mueve un montón la pantalla y... Se me mueve un montón la pantalla y se me dificulta moverme, la verdad. Ok. Se me mueve un montón la pantalla y no crean que me sé mover muy bien con esto. Con el espacio salto, perfecto. Ah. Ok. Algunas células secas. A ver. Supongo que tengo que encontrar... Encontrar unas cosas para activar esto. A ver. Como la abro, con él. Ok. Ok. Tomo esto y tomo esto. Bien. A ver. Vamos a ver. No, no, no. No me puedo acomodar muy bien con esto. Chicos, perdónenme. Ahí. Ok. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. No, de verdad. No me acomodo con el mouse. Voy a esperarme a que pase esto. Ok. Esta es la máquina de tinta, me imagino. Enciende la máquina de tinta. Encuentra la fuente de energía. Ok. Voy a desconectar tantito el mouse porque, de verdad, no me acomodo con el mouse. Creo que me voy a acomodar mejor con el... Con el control. A ver qué tal. Porque no... De verdad, no me logro acomodar con mouse. A ver. Dejamos que se acople. Y a ver. Es. Vamos. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Vámonos de aquí. A ver. La fuente de energía. Y esta puerta se ha abierto. Supongo que la fuente de energía está por aquí. Oh. Hola, Bendy. Bueno. Sigamos adelante. Vámonos por... Ok. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Aquí está la fuente de energía. ¿Cómo puedo conseguir esto? Aquí está la fuente de energía. Arregla la máquina de tinta. Encuentra y coloca los objetos en los pedestales. Ok. Hay que encontrar varios objetos. Un peluche. Música. Un frasco de tinta. Una tuerca. Esa ya la vimos. Una llave. Y un libro. Ok. Vamos a encontrar los objetos. Vamos a ver. ¿Qué podemos...? ¡Uy! Hola. Bendy. ¿Tú no estabas allá? Ok. Mira. Yo... Yo solamente me voy a ir por allá. No tengo idea, pero... No tengo idea, pero... Creo que este personaje, si no estoy mal, se llamaba Boris. Pobrecito. Ok. Boris, si no te importa, me voy a llevar esto. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos, Bendy. Bye. A ver. Tengo la tuerca llave que diga. Voy por la tuerca que ya sé dónde está. Está por... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Antes, en la primera versión, tenías que activar tres botones. Aquí está la tuerca. Perfecto. Tuerca en mano. Y hay algo aquí. Que no... ¿Es el libro? ¿Es el libro o es solo basura? No, es basura nada más. Ok. Yo pensando que era el libro. Pero bueno. Ya tenemos dos objetos. Vamos a seguir buscando. Ahora vamos a explorar esta área primero. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esta puerta no se abre. Ah, sopita. Bueno. Algo de sopa. Ok. Tenemos algo aquí. A ver. ¿Qué dice? Wally Franks. Wally Franks era un trabajador de aquí del Joy River Studios. Y nos está explicando pues un poco cómo funciona lo de la máquina. Parece que a cada trabajador le pidió algo de su estación de trabajo. Para ponerlo en los pedestales y hacer que funcione la máquina. A ver. ¿Esta puerta se abre? Sí se abre. Perfecto. A ver. Esto aquí. Ah. Ah. Ok. Agarrando sopitas. Agarrando sopitas. Perfecto. Ok. No me esperaba eso. No me esperaba eso. Yo me voy de aquí. Adiós, Bendy. Adiós. No me esperaba eso, la verdad. Eso no me lo esperaba. A ver. Esta puerta está cerrada. Ok. Ok. Esta se abre. Uy. Ok. Otra sopa. Y un montón de grabadoras o algo así. A ver. Ah, miren el peluche. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí está el peluche. Una... ¿Cómo se dice? Un proyector. Tomamos las sopas. No sé para qué quiero las sopas, pero bueno. Ah. Ah, no le alcanzó. No, esa no le alcanzó. Rayos. Presión de tinta. Ok. Seguimos adelante y yo espero que ese Bendy ya no esté ahí en esa puerta esperándome. A ver, a ver, a ver. Bendy, ¿sigues ahí? Sí, ahí sigues. Me sigues observando. Bueno, yo me voy. Bye. A ver. ¿No había abierto yo esta puerta? No. Esta puerta está cerrada. A ver, esta de aquí. También cerrada. Ok. A ver, a ver, a ver. Nada por aquí. No, no hay nada. Vámonos. Esta puerta está entreabierta. A ver. Ok. Tenemos muchas cosas que analizar. Más sopas. Más. Aquí. Ah. Por aquí. Por aquí. Perfecto. Pero nada que sea útil. Ah, miren. Creo que podemos jugar. A ver. Ok. A ver. Un poquitito. Más arriba. Más arriba. Escuché algo y no me gustó. Pero bueno. Ay. No, no, no. A ver. Arriba. Arriba. Ah. ¿Cómo aviento los dardos? A ver. No puedo aventarlos. No puedo aventar los dardos. No sé por qué. Ah. Ok. Ya, ya. Supe. Ya supe cómo. Ok. Más arriba. Ay. Rayos. Bueno. En fin. Voy por acá. A ver. Aquí hay un libro. Espero que sea el que necesito. Sí. Es el que necesito. De. De ilusión of. O. No sé qué decía. Pero bueno. Ok. Un pasillo. Ok. Aquí está el libro. Y no creo que haya algo más. Así que. Vámonos para arriba. Vámonos por arriba. A ver. Ya buscamos por ahí. Ya buscamos por acá. Alguien está tocando al otro lado de esta puerta. Puerta abierta. Ok. Un disco. Perfecto. We will set us free. Ok. Tenemos más sopa por aquí. Ok. 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 Vámonos. Dreams come true. Ok. Puerta cerrada. Ok. A ver por aquí. Puerta cerrada también. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Necesito un frasco de tinta que no estoy viendo. A ver por acá. Puerta cerrada también. O sea. Todas las puertas están cerradas. No hay ni una abierta. A ver. Antes de pasar por aquí. Me faltó esta puerta. Cerrada como siempre. A ver. Sigamos adelante. Oh. Ok. No. No. ¿Qué? Ok. Es como. Henry. Creo que el personaje que encontramos aquí se llama Henry. Este. Este era su escritorio. Estoy escuchando muchos ruidos de algo moviéndose. Parece que se le derrotaron una o dos o dos después de que me quedé. Ajá. Creo que me tomó un poco de gente para me reemplazar. Ok. Muchos arreglos desde que se fue, dice. Un baño. Ok. Con un bendy observándote por ahí. Ah, miren. Ok. Eso es todo. Ah, bien. Tengo todos los objetos. Perfecto. Ok. No hay nada más. Volvamos entonces a la sala. Donde tenemos que colocar todo esto. Vamos. Vámonos de aquí. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Hay que irnos de aquí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Por acá. Ti, 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 ti. Hola, bendy. Ah, tu doble desapareció. Muy bien. Perfecto. A ver. Vamos a colocar los objetos. Aquí están. A ver. Peluche. Disco de música. Frasco de tinta con calaveras. Una tuerca. Una llave inglesa. Y un libro. Solo necesito que la palanca esté fluida de alguna manera. Debería haber un cambio de aquí en algún lugar. Luego puedo empezar la palanca. Ok. La palanca esta creo que ya sé dónde está. Restaura la presión de la tinta. A ver. No hemos explorado el pasillo que está por acá. Que creo que se puede abrir. Creo que es para acortar camino. Sí. Acortamos camino por aquí. Por aquí. Y creo que la presión era por acá. Si no estoy mal, la presión era por aquí. Hola, bendy. No me voy a asustar. No me voy a asustar. Aunque ya grite una vez. Presión de tinta. ¡Perfecto! Ok. A ver. Avanzamos. Ya salió la tinta. Enciende la máquina de tinta. Muy bien. Están las tuberías funcionando. A ver. Necesito. Presionar el botón. Me imagino. Que es por aquí. Perfecto. Listo. Salamos palanca. Andando. Máquina de tinta. Perfecto. Ya está todo andando y se me acaba de oscurecer la mayoría de las cosas. ¡Perfecto! ¿Qué más puede pasar? ¡Ay, Dios! Me acaban de cerrar la puerta. Bueno, vamos a ir a ver la máquina. Vamos a ver la máquina. Y hay tablas. ¿Por qué algo me dice que voy a tener que correr? Algo me dice que voy a tener que correr. ¡Ah! ¡Ok! 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 Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta. ¡Corre! 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 Henry, ¡corre! Ok, 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 ok Ok, 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 ok A la salida, a la salida, a la salida Corre, corre Ouch Ok Me fui hasta el fondo Drena la tinta Yo la dreno Dios Mío Que caída más larga Ok Esto es extraño Tenemos otro mensaje, bueno Thomas Connor Bueno, sigamos avanzando Una silla No me acomodo con el control Peligro Aléjate Ok Más tinta Muy bien Ok, hay que quitarla Sino luego no vamos a poder avanzar What's your step I'm not speaking English No hablo English Ok Estamos bajando Más y más En vez de estar buscando Una salida Que por donde podamos subir A ver Otra válvula Abrimos Perfecto Despeja el nuevo camino El hacha podría estar ya en mano Ya en mano Ok Ah, ok RT para atacar Ok, perfecto Abajo Más abajo Ahí, perfecto Quitamos tablas Perfecto Quitamos 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 Hay que quitar todas las tablas que se puedan Ahí Órale Prefiero romper todo La mera verdad Prefiero romper todo Tu 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 Rompemos Y rompemos Abrimos puerta Dije Abrimos Ay Dios ¿Qué es eso? Yo me acerco Porque soy valiente Así que ¡Ay! Me desmayé Ok Capítulo 2 La vieja canción Ok Ok Chicos Yo creo que para el primer capítulo Está bien Dejarlo Hasta aquí Así que Nada chicos Voy a dejar el primer capítulo De Bending and the Ink Machine De Bending De Bending and the Ink Machine Hasta aquí Muy bueno La verdad El primer capítulo Ya me asusté la primera vez Así que pues nada Así que nada chicos Espero les haya gustado mucho El inicio de esta nueva serie Y el episodio del día de hoy Si es así No olviden darle like Suscribirse Y agregar la lista de favoritos Si les ha gustado el video Les mando un gran abrazo Y un gran beso Hasta sus casas Y nos vemos hasta la próxima Mis jóvenes sombríos y sombrías Bye Bye